Música Mira Junior, chulito mío Oye, ¿qué pasa, bro? ¿Tú estás de break, qué? ¿Ah? ¿Tú estás de break? No, no, lo que pasa es yo estoy ahí No, porque llevas 20 minutos ahí pegado a los binoculares, ¿es eso? ¿Qué pasa? Yo 20 minutos pego con ellos Yo 20 minutos voy a pegar los binoculares ¿Cómo yo salgo de aquí? Y lo que hago es que estoy aquí Ay, yo me escupo el güiro Oye Parece que Mira Mira, Rajeleña Mira, se me olvidó decirte que le cambié el seguro a la puerta Se me olvidó decirte eso ¿Y qué hiciste con la llave? Bueno, sé, yo lo he encontrado con la llave ¡Cállese la boca! ¿Qué tú haces ahí pegado? Yo te pago a ti por trabajar, no por estar espiando Dame acá Yo estoy en servicio comunitario Que yo estoy velando por la seguridad de la comunidad ¿Sí? ¿Qué estás viendo ahí? Ay, yo... Ay, mira para allá esa mami ¿Qué callos tú estás viendo ahí? Dame acá, dame acá Son binoculares Deja ver ¿Están vale? Esto se ve lejos como centella Es que está al revés ¿Ah, eso es? A ver, María, por favor Ahí sí No, deja ver No, ahora es que está al revés Ahora sí Ahora, eh Ahí está No se ve nada Sí, seguro que sí No sé, diablos Es bueno, se ve lejos, lejos Estoy viendo ahora mismo Estoy viendo a Calley No, y veo detrás de Calley Estoy viendo la playa Sí, porque se ven las palmeras Los cocos Las pencas de las palmeras Mira, hay un temblor Un temblor Un temblor Las montañas se están moviendo Las montañas que se están moviendo Es un temblor 7.4 en la escala Por favor, eso me sepa Oye, nada, ¿cómo estás? ¡Empria! Esto vale, mi nombre vale Elena 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 haciendo bom, 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 bom Elena Elena haciendo bom, bom No sé No sé No sé No sé tirar ahí Que te va a quedar corto Tú no llegas Tú no llegas ahí Tú no llegas ahí Sí, ¿en qué le puedo servir? Dígame Vine a buscar algo como para hidratarlo Hidratarse Con calorcita ¿Tiene calor? Sí, calorcita Sí, una botellita de agua ¿Al tiempo o fría? ¿Cómo la quieres? Fría ¿Fría? Sí Agua fría Siquiera le puedo pegar un manguerazo también ¿También? Oiga, no ofrezca manguerazo Que su manguerita es lo que hace un chorrito Yo no tiene presión Mira, a mí me puede Yo soy Junito Hola Me puede decir Junito Me puede decir Bebecito Me puede decir Teninito Cabro, cabrito También le puede decir Venga usted Venga usted Vete a trabajar Venga usted Para que se tome su agua tranquilita Gracias, gracias Ahí, oiga Con todo el respeto, ¿verdad? Pero una mujer con Con esa elegancia Con ese cuerpazo Vestida así Eso debe ser un delito Oye Penalizado por ley Cuidado Gracias ¿Y si Cuidado de qué? ¿Es delito qué? ¿Por qué es delito? Porque si es delito Que me metan preso a mí Que me den con la querella en la cara Que me pongan las cocolillas Y me tiren en la cárcel No sea fresco No sea fresco Mira lo que le pasó a Tite ¿Qué le pasó a Tite? Me metieron preso Tú siempre con ese sentido del humor Me encanta Y soy Y para que lo sepa Soy señorito Todavía tengo la costurita Sí Es verdad Ay María Mira A usted se le pega a todo el mundo A usted se le pega a todo el mundo A usted es como la monga Que se le pega a todo el mundo No le hagas caso Ay pero qué cómico No le hagas caso No le hagas caso Siempre tiene ese sentido Él tiene ese sentido del humor Él es lo más gracioso Gracioso Yo siempre he sentido mal A ver ¿Qué le dijo un árbol A otro árbol? ¿Qué le dijo? Se me paró el pajarito ¿Vio qué gracioso es? Ay 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 ¡Está ready to the rumble! Prepárese que aquí llegaron ¿Y esta quién es? Mmm Lo mismo Iba a preguntar Yo Mira Y que tú vendes En esta hueva así Tan colorida En esta hueva tan colorida ¡Colorida! ¿Este huevo quiere sal O viceversa? Cállese la boca Que estoy aquí Yo la tengo Y si no la tengo Se la consigo Mira aquí tengo La nueva película De Halloween Es como una mezcla De las películas de terror La novia de Chucky Se enamora De Jason Porque se queda impresionada Con la daga Jason Entonces le pega cuernos ¿Verdad? Entonces Freddy Krueger Se los chotea a Chucky Chucky los mata a todos Y hasta Freddy Krueger Pochota Y esta Mira esta Esta Venom 2 La tengo ¿Cómo va a ser Venom 2? Si la 1 salió ahora mismo Bendito Don Valle De eso se trata La piratería Yo tengo lo que no ha salido Mire Venom 2 Se llama El Venoso Parte por medio Que con la frente Lo parte por medio Tengo también El concierto Wisin y Yandel Y este tú no lo has visto Mamita Mira Este es el concierto Número 3 De Bad Bunny Con el gobernador Y la primera dama Perreando En primera fin Ahí está Este es el que yo quiero Este Este del Bad Bunny El Bad Bunny El concierto Me encanta No te importa No no me importa Dame los tos Todos los que te A ver María Escoge que tú quieras negra No tienes más La primera vez Que Don Valle Se pone pálido Gracias Bienvenida a este barrio Este barrio Es suyo Dama Ok Me voy a tener que ir Porque creo que me van a matar Ya me miraron con odio Mire Don Valle Le voy a recomendar algo a usted Esto es 60 sombras de Grey Para que te las apliquen No vas Con ella no vas a pasar De la primera Para que la piernas Bueno por fin Nos dejaron solos Este Yo quería decirte a ti Que ese cuerpazo Que tú tienes De verdad que Tú tienes músculos en parte Que yo no sabía Que existían músculos Tiene una clase musculón Cállese la boca Tú no tienes que ir A comprar algo Porque no te vas a comprar pan O vete a comprar mayo quechus Que se yo ¿A qué voy a comprar más pan? Con más pan que hay aquí No se quiere todo Olvídate de eso Pero vete tú Vete tú y compras Ay Para el frente 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 Para atrás Para atrás Ahí Ahí Aquí acaba de llegar Miki y Miguel Y los mismos de ahorita Ahí está Mujeres ¿Qué? Querías pelo ¿Querías pelo? Toma pelo Aquí está Te encantan los merengueros Te encantan los merengueros Te salvaste Canta Vente Cántale la canción nueva Vale, vale No me pagues frente a los muchachos Que les dije que era promoción Bueno pues La canción nueva se llama Elena Mira Por ti hasta los pelos Se me están cayendo Es que estamos en otoño Estoy mudando pelo Contigo aquí Y dice así Muchachos Nos vamos en tres Su apellido es Camelo Su nombre es Benito Su apellido es Camelo Su nombre es Benito Y los molestaban Desde chiquitito Y los molestaban Desde chiquitito Cuando los llamaban De sus amiguitos Cuando los llamaban De sus amiguitos Y dice Benito Camelo 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 Ya Eso es lo que tengo vale Me avisa El cine sale en navidad Siempre cambia de músico Yo tengo que votarlo Porque me quieren cobrar Así que me voy Porque ahora mismo Voy para Sanadú Lleno total Te salvaste Sí, muchachos Arranquen Vamos, muchachos Tranquilo Está bueno eso ¿Qué tú vendes aquí? ¿Qué yo vendo aquí? Bueno, yo vendo aquí Cuarteta Que eso es un sándwich Con cuatro carnes Tiene churrasco Viste, pollo ¿Y la cuarta carne? Ah La La cuarta carne Es la carne mía Porque a este Quien lo adoba soy yo Mira tu chulita Ok No le hagas caso Este es la loca El barrio Permita Esta propiedad es mía Aquí pago crimen y todo Y vale Es mi palillo de diente Para sacarme toda mi carne Ok Eso es un hombre Tiene un tratamiento de hormonas Sí, sí Mira, mira lo que hay aquí Aquí hay lo que va a ver Un mano a mano Un mano a mano A ver quién se queda Aquí tenemos esta Que es un peso Y tengo esta otra Yo me le voy a Big Mama Va a ganar Big Mama Te voy a presentar Espérate Te voy a presentar Ella es Maruca Ella es Mercedes Y ella es Elena Si Elena no quiere ¿Ah? Que yo le baile la plena En la cara Que vaya soltando A mi papacito ¿Ok? Mira, tú también Tiste algo Tú también viste Sembra lo fue ¿Ok? Mira, amiga ¿Por qué tú no te disfrazas De vos? ¿Qué? Para que te pierdas ¿Qué? Vale Brad Pitt Es mío Brad Pitt Si esto cuando No se hubiera fuera Como el diablo Cuando el doctor Le metió una narga Las enfermeras lloraron Espérate Espérate Este papacito Es mío Es negocio Es negocio Nada más A él le gustan así Los músculos A mi María Me partió la quija Santo Dios Espérate 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 No soy yo Aquí Sí hay Que la odio La odio Yo con este chicho Caníbal Que no me puedo Deshacer de él Ay Vale Me pericó Decídete Decídete Yo me voy a decidir Déjame ver Déjame escoger Vale Está difícil Déjame escoger Él es mío Porque a mí me gusta Coger los hombres Así Yo soy tu hombre Dale Mío Dale 10 repeticiones Eso es Ay María Dale Me lleva Me lleva Me lleva El diablo Me lleva El diablo Me lleva El diablo Mariano 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 El perro Martí Se mara el viejo Se mara el viejo Mercedes 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 No puedes hacer eso ¿Cómo vas a hacer eso? Ay bueno Porque vamos a quedar Bien feas Al lado de esto No 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 Es mío Es que vamos a quedar Bien feas A mí lo que me preocupa Es que esta mujer Tiene bíceps Tiene tríceps Y nos va a partir La bíceps Tranquilita Vale Acaba Decide Ella, ella, yo Papá Ella escogió primero Papá No, no Ella, ella, yo O yo, o yo El o yo que está en la calle Se pueden caer por ahí ¿Es mío? No, no, no ¿Es mío? 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 Elena, me quedo con Elena Amiga, ven acá, negra Estás en morusa ¿Eli? ¿Eli? Diablo Mira, con eso yo limpié la letrina ahorita Con razón Mira, tú Tuve un sueño tremendo ¿Qué te pasó? Yo soñé que había tres mujeres Peleándose por mí ¿En serio? Sí ¿Pero cómo va a ser Si usted te fue como el diablo? ¿Tú te has visto bien? Sí, imagínate Si usted es más feo que la palabra Halloween Es más, si usted te va a comprar la careta Solamente te va a vender la gomita Ponte a trabajar Es lo que tiene Que así no se eringue Es más Adiós Que me tiene ya Un aplauso seco Y el otro día No, no